Durante el juego de ida del repechaje, en el que México se impuso 5 a 1 en Nueva Zelanda y donde obtuvo medio boleto para el Mundial de Brasil 2014, los cachanillas se dieron cita en diversos lugares recreativos para disfrutar el juego. Restaurantes y bares recibieron la visita de los diversos fanáticos que utilizaron su hora de comida para reunirse a ver el juego, algunos incluso con la camisa del equipo puesta. Aquellos que no pudieron acudir en algún lugar de esparcimiento, sintonizaron el partido desde su casa u oficina o optaron por un sitio familiar, como alguna de las plazas comerciales de la ciudad. Durante el partido, los espectadores, en su mayoría hombres, se mantuvieron atentos a los movimientos de la selección, manteniéndose callados y agitando las manos en cada oportunidad fallida. Al terminar el partido no hubo aplausos, gritos o saltos, pero la cara de satisfacción de los espectadores era notable. A pesar de la gran cantidad de goles anotados por la selección nacional, los cachanillas no se dieron cita en los diversos sitios en los que ya se acostumbra que se salga a celebrar algún triunfo futbolístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!